Hola, bienvenidos. Hoy vamos a explicar cómo configurar una conexión VPN sobre protocolo PPTP desde un ordenador con Windows hacia un router Teltónica Route230. Lo primero que tendremos que hacer será configurar el servidor VPN con protocolo PPTP en el Route230 y para ello lo que hacemos es que nos conectamos vía LAN al router a través de la interfaz web. Y nos vamos a la parte de servicios VPN. En esta parte de servicios nos vamos a la pestaña de PPTP y aquí ya tenemos creado el servidor. Si no lo tendríamos que crear, simplemente para crear el servidor lo que marcaremos es la opción de enable, le pondremos la dirección local IP del servidor, en este caso del router, y el rango de direcciones IP que van a dar a los clientes PPTP que se conecten al router. En este caso vamos desde la 20 hacia la 30. Además tendremos que definir unas duplas, unas combinaciones de usuario y de password. Aquí por ejemplo tenemos definidos a modo de prueba user1.pvd1 y user2.pvd2. Y esto sería lo único que tendríamos que hacer en la parte del router. Guardaríamos los cambios y ya lo tendríamos todo realizado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando queramos conectarnos al servidor PPTP, es decir al router, lo tendríamos que hacer a través de la interfaz pública, a través de la interfaz móvil. Para ello debemos disponer o bien de una IP fija o bien de un nombre de dominio. En este caso nosotros hemos usado la prestación de DynamicDNS y hemos creado un nombre de dominio, que en nuestro caso es forfait2.ddns.net. Bueno, y con esto ya tendríamos toda la configuración realizada. Lo que tendríamos ahora es que configurar o crear nuestro cliente PPTP en el sistema Windows. En este caso, perdón, vamos a verificar que realmente nuestro router 3G está realmente conectado. Vemos que está conectado a Vodafone, que tenemos tráfico y que tenemos esta IP pública y registrado con nuestro servidor de dominio. Para eso lo que haremos es simplemente irnos a conexiones de red. Aquí en conexiones de red nos vamos a VPN y nosotros ya la tenemos creada. Si no, la agregaríamos con otra conexión. En opciones avanzadas podemos ver que simplemente lo que le hemos configurado es que tenga el registro, el nombre de dominio, perdón, que es forfait2.ddns.net y el nombre de usuario y la contraseña también se los hemos introducido anteriormente. En este caso, perdón, se me ha ido la conexión, lo que haríamos es conexiones de red, VPN y seleccionando esta conexión le daríamos a conectar. Está estableciendo la conexión, comprobando, completando la conexión. Y en unos momentos nos dice que está conectado. ¿Cómo podemos verificar que está conectado? Pues si nos vamos a una ventana de DOS y hacemos un IP config, vemos que tenemos dos interfaces Ethernet. La inalámbrica, que es la de mi ordenador, y además la conexión PPP, RUT230-BPTP. Y como veis, la dirección IP es la primera del pool de direcciones IP que teníamos. En este caso no tenemos puerta de enlace porque es una red de nivel 2. Y otra forma de verificar que estamos realmente conectados al router es que yo me puedo conectar al router en la dirección IP de la VPN, no en la dirección IP LAN. En este caso, nosotros somos la 20 y podríamos entrar al router en la dirección 001. Y como vemos, estamos llegando al router y llegaríamos a los equipos que hubiesen detrás del router a través de esta VPN. Y sin más, acabamos por hoy. Espero que os haya parecido interesante.